Hola, ni nadie hace nada, ni como, ni como, ni como en la U.E.A. No falta ni lo vio, hola, ni nadie hace nada. El 8M se conmemora el Día Internacional de la Trabajadora. Estamos acá, una vez más, manifestándonos porque queremos un Chile más feminista, sororo e inclusivo, no queremos más feminicidio. Queremos que se haga justicia, queremos que haya igualdad, queremos que haya pensiones, queremos justicia para todas las mujeres muertas que van este año. Y claro que no están las cosas bien todavía, pero que hace falta mucho más todavía. Hace falta igualdad en el tema laboral. Basta, basta de la injusticia por la mujer y de que nos pasen a llevar y nos sigan pasando a llevar. Estamos acá, son muchas las reivindicaciones, como te decía, que estamos queriendo obtener. Básicamente partimos por la igualdad de condiciones en temas laborales y mucho más. Lo más importante hoy en día es tanto feminicidio que queda impune. No puede ser que estemos buscando a diario las redes sociales, mientras la policía y la justicia no hacen nada. Celebrando el Día de Nosotros las Mujeres, porque somos las principales que hagan hombres. Porque si de dónde iban a salir los hombres si no salieron de nosotros. Yo pido que se propague por toda la población, que queden los sanitarios en toda generación. Estamos luchando para hacer el cambio y mientras no dejen los femicidios no hay nada que celebrar. No van a faltar en la calle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!